Ustedes saben que hace algún tiempo, queridos hermanos, yo he tratado algunos videos, algunos puntos al respecto de la doctrina que el sacerdote, el padre Guillermo Morales, ha promovido a través del internet y que me han llegado a mí muchas preguntas al respecto. Y claro, me viene un laico, otra persona diciéndome, padre, lo que está diciendo es sacerdote, es verdad, no es verdad. Pues yo tenía que aclarar esas situaciones porque no solamente él lo dice, sino que muchísimas personas lo escuchan. Entonces, justamente toca que el hermano, el padre Claudio, tiene conocimiento al respecto y yo he hablado un poco también sobre esto y quería el día de hoy, desde el conocimiento más específico, inclusive más especializado, más estudiado del padre, pues comentar al respecto. No piense en nada, listo, piense en esa camiseta negra que usted tenía, ojo, vea, el cuerpo rechaza lo que le es maldito, gracias. ¿Qué recomendación podría dar a los fieles en general? En este caso a los laicos, pero también a los sacerdotes, para que no caigan quizá en doctrinas, en posturas, o quizá en, inclusive solamente convicciones personales que vayan tocando esto que hemos tratado hoy, justamente al respecto de todo este mundo, supuestamente para ellos, ¿no? Este, de exorcismos, de liberación. ¿Qué hay que asegurarse? Bueno, número uno de... Hola, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Aquí les saluda el padre Byron. El día de hoy me acompaña un hermano sacerdote, un traile, que quiere compartir con nosotros. Yo he conversado un poquito con él hace una semana, dos semanas, más o menos, y, pues, me he encontrado con una grata sorpresa de lo que él puede compartir con nosotros el día de hoy. Así que ahora en pantalla lo vamos a tener. Fray Claudio, muy buenas, ¿cómo está? Buenas tardes, padre Byron, un gusto estar en vivo con usted, con su persona, y poder compartir con nuestros hermanos que están en sus casas nuestra fe, y profundizar cada vez más en nuestra fe. Qué gusto, padre Claudio. Usted, como se ve aquí en la imagen, pertenece a una comunidad religiosa, ¿verdad? Es correcto. Por gracia de Dios y sin mérito propio, pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Soy fraile y sacerdote, y actualmente desenvuelvo mi trabajo en Costa Rica, pero como misionero, pues, me desplazo a otros países también del área centroamericana. Qué gusto, padre. También me he comentado un poco que usted ha estado por allí, por Roma, estudiando. ¿Qué estuvo haciendo por ahí? Correcto. Hace unos años, también por gracia de Dios, la Orden me pidió especializarme en ciencia de las religiones comparadas. Es una subespecialización dentro del área de la misionología, y entonces me especialicé, y desde ese entonces, ya bastante tiempo, colaboro con las diferentes iglesias centroamericanas en el discernimiento de movimientos sectarios, también en la atención de fenómenos presuntamente demoníacos, también fenómenos presuntamente místicos. Entonces, mi vida, desde hace 21 años, se desenvuelve en esa área de estar estudiando los nuevos fenómenos religiosos, también los antiguos, y especialmente en todo lo que tiene que ver con ángeles y demonios. Si dijera, pues, que soy, bueno, soy un estudioso de lo anómalo, de lo extraño, y específicamente del tema de la demonología y de la angelología, específicamente católica, pero también me he abierto a las corrientes de pensamiento de las otras religiones y corrientes cristianas y no cristianas. Justamente para hacer este estudio comparado, con esos otros movimientos y religiones, qué interesante, ¿no? Para que todos lo sepan, este fue justamente el punto de conexión con el padre Claudio, fraclaudio, que me llamó mucho la atención. Conversando brevemente, tocamos el tema de un movimiento, digamos, de alguna manera, que quiere ser católico, pero que lamentablemente, por lo que practican internamente y exteriormente, que últimamente se ha visto más en evidencia por la cuestión del internet, no cuadra bien para la doctrina católica, para la fe católica, y pues yo veía el padre puede darnos también un punto de vista al respecto de esto y justamente el padre conocía este movimiento, a este grupo. Estoy hablando concretamente de algo que quizá a alguno le puede sorprender un poco, pero pienso que es importante tratarlo, ¿no? Ustedes saben que hace algún tiempo, queridos hermanos, yo he tratado algunos videos, algunos puntos al respecto de la doctrina que el sacerdote, el padre Guillermo Morales, ha promovido a través del internet y que me han llegado a mí muchas preguntas al respecto y claro, me viene un laico, otra persona, diciéndome, padre, lo que está diciendo el sacerdote, ¿es verdad, no es verdad? Pues yo tenía que aclarar esas situaciones porque no solamente él lo dice, sino que muchísimas personas lo escuchan. Entonces, justamente toca que el hermano, el padre, el Claudio, tiene conocimiento al respecto y yo he hablado un poco también sobre esto y quería el día de hoy, desde el conocimiento más específico, inclusive más especializado, más estudiado del padre, pues comentar al respecto. ¿Usted, padre, conoce un poco también al padre Guillermo, también a este movimiento, digamos, religioso, que digo, se quiere meter en la iglesia o quiere ser parte de la iglesia, pero que hay algunos conflictos específicos que se ve que no cuadran para que esté en comunión con ella? Fray Claudio, ¿qué podría decirnos al respecto, quizá desde el área de la heterodoxia de este movimiento? Es correcto, padre. Inclusive yo mismo no sé el nombre específico, si puede usted también comentarlo y explicarlo. Bueno, tengo entendido que como fundación se llama Fundación Monte Albernia y que es una fundación que tiene muchas obras de caridad y también podríamos llamarle que se ha configurado como un movimiento o un internacional, porque si bien la fundación base está en Colombia, pero desde hace ya bastantes años se ha venido extendiendo por América Latina y según algunos me dicen también hasta por algunos países de Europa, creo que España, y también Estados Unidos. Entonces se ha convertido en un movimiento verdaderamente internacional. ¿Cómo vine yo a saber de este movimiento? Bueno, dentro de mis áreas de interés siempre he dado un espacio importante al estudio del pentecostalismo como corriente anglicana y su influencia en las iglesias latinoamericanas. Entonces, la tarea pues de un capuchino es ser misionero. Nosotros trabajamos en misión adyentes y en diferentes países centroamericanos en los que he trabajado. En algún momento durante pláticas informales o guía espiritual o inclusive hasta dentro del confesionario empecé a escuchar de prácticas anómalas, ideas también desviadas y que todas tenían un común denominador. Todas hablaban de un padre colombiano y un padre que tenía un nombre particular. Lo primero que me llamó la atención fue el segundo nombre, León, Guillermo León y después lo que primero creí que era una confusión morales, morales porque al principio creí que León era un apellido. Bueno, después me di cuenta que no, que era su segundo nombre y que todas las personas que me hablaran, que me hablaban y que me hablaron en diferentes tiempos y países pues confluían en este mismo movimiento y entonces captó mi atención de investigador de las sectas y de las religiones y así fui como empecé a entrevistar, a poner atención. Entonces, todo lo que sé lo sé de fuentes primarias de personas que en un momento pertenecieron al grupo y que en algún momento quisieron dar también su testimonio ante mi persona y yo empecé a coleccionar testimonios y a sistematizar doctrinas y prácticas hasta darme cuenta que verdaderamente era un movimiento que presentaba todas las trazas de lo que se podría catalogar como secta. No se puede catalogar exactamente como secta al 100% porque la secta el último elemento es ya disgregarse es el sisma pero a nivel práctico y doctrinal ya viven separados de la recta doctrina y de la recta praxis entonces obviamente no se puede hablar de lo que no se conoce entonces lo primero fue estudiar el movimiento y buscar fuentes seguras catalogar ideas clasificar doctrinas clasificar prácticas y luego cotejarlas a la luz del depósito de la fe porque como usted bien sabe padre todo lo que hacemos nosotros los sacerdotes es servir al depósito de la fe del cual no somos dueños sino servidores y el depósito de la fe para todos los hermanos que nos están viendo si no lo recuerdan es precisamente la conjunción de la palabra oral la palabra escrita lo que llamamos también sagrada escritura o santa tradición y todo y todo custodiado por el magisterio que es en este sentido el guardián de la verdad en este caso la iglesia se convierte como la depositaria y la guardiana de la verdad no la dueña pero si la defensora y la guardiana que bien padre desde su conocimiento ¿cuáles podría mencionar que son como las doctrinas que no cuadran y que van en contra justamente de este depósito de la fe? bueno lo que primero podría decir que el movimiento si usted me dijera que lo catalogara aunque ellos se auto perciben como católicos yo lo catalogaría como un movimiento fuertemente influenciado por el pentecostalismo si le diera porcentaje le diría que es un 80% pentecostal y un 20% católico con fuerte tinte mariano ahora lo que tiene es un cascarón es lo que se llama un enmascaramiento institucional que a veces es doctrinal y a veces es filantrópico o sea de obras sociales buenas un cascarón católico pero en el fondo en el contenido ya después de hacer un análisis exhaustivo el movimiento está más cerca del pentecostalismo que viene de línea anglicana bautista metodista de tercera ola que del catolicismo ahora la iglesia latinoamericana especialmente en muchos países centroamericanos y suramericanos están altamente influenciados por el pentecostalismo de tal modo que a veces ni las mismas personas católicas se dan cuenta que ya han mutado y se han hecho más pentecostales y han abandonado poco a poco el catolicismo de hecho estos movimientos sectarios como el pentecostalismo se presentan como un virus ahora que hemos tenido la experiencia del COVID exactamente lo mismo es un organismo que se monta en otro ser vivo y lo usa como vehículo y lo muta y luego se multiplica pero van saliendo subvariantes que mezclan que los pedó en un principio con el virus que ya ha mutado varias células esto como metáfora creo que nos podría hacer entender cómo funcionan estos movimientos sectarios entonces hay algo de catolicismo cada vez lo van perdiendo más y hay mucho de pentecostalismo cuando yo analizaba un poco justamente lo que el padre mencionaba por ejemplo él creía algo que luego yo analizando inclusive recordándome el nombre de tal herejía era la apocatástasis encontré que dentro del lenguaje de ellos de sus creencias entra esto usted también lo identificó como podría también explicarlo a las personas para que lo entiendan definitivamente antes de meterme en la apocatástasis podría decir que el elemento que más los ha desviado es haber dejado la centralidad de la palabra de Dios y de la santa tradición y del magisterio y haber puesto en su lugar el tema de las revelaciones privadas entonces es a partir de las revelaciones privadas que el padre y sus colaboradores han tenido que han venido construyendo lo que se llamaría un cuerpo doctrinal heterodoxo es decir lejos de la recta doctrina y dentro de esa desviación pues obviamente el núcleo yo también lo detecté es la apocatástasis ¿qué es la apocatástasis? bueno apocatástasis es una palabra antigua griega que viene de apó catá y el verbo isteini vendría de la palabra y del verbo cataestiso que vendría a significar restauración o hacer que algo vuelva al estatuto ontológico original que tenía esto en términos prácticos significa y es una doctrina que fue condenada allá por el año 150 de orígenes y sus discípulos que predicaban que la misericordia de Dios es tan grande que al final de los tiempos iba a hacer retornar al estado original a las almas de los seres humanos condenados y también a los demonios es decir una redención y una misericordia total a tal punto que la apocatástasis pues prácticamente vacía el infierno y deja el infierno vacío es diríamos una misericordia de manga ancha donde Dios perdona a todos esto fue condenado entonces es doctrina fijada y vinculante y el que predique y crea la apocatástasis pues ya está en herejía esto hay que tenerlo bien claro no es algo opinable porque ya es doctrina fijada y vinculante si entiendo justamente hay también un video en internet de un seguidor digamos del padre que hace una explicación supuestamente exhaustiva al respecto de esto evidentemente uno si tiene solamente un conocimiento básico de catecismo o de la doctrina católica sabe diferenciar esto sin embargo digo hay quienes al escuchar esto como que sienten una buena nueva como que sienten algo revelado nuevo novedoso y dicen ah justamente eso yo estaba buscando una misericordia que anula el infierno prácticamente y entonces son los que lamentablemente se unen a esta forma de pensar o que están al tanto de los videos lo que se publica entonces es importante queridos hermanos que ustedes también conozcan al respecto y que si bien es cierto los sacerdotes católicos predicamos lo que se encuentra en el depósito de la fe siempre que ustedes escuchen que un sacerdote está suspendido por algo debe ser por algo debe ser y también yo recuerdo que antes de hablar del padre guillermo yo me cercioré directamente con la diócesis a la que él perteneció o a la que pertenece de alguna manera pero que me dijeron que está hasta la actualidad suspendido y que no tiene ninguna especie de trato con él directamente más bien solamente sabían que hacía una especie de labor y no más entonces digo es importante queridos hermanos también diferenciar esto hay sacerdotes pero si es que ustedes escuchen que hay uno que está suspendido entonces pueden tener ya algo de olfato para darse cuenta de que probablemente tenga alguna doctrina que no es a la par de lo que manda la iglesia por otro lado fray Claudio que otra quizá doctrina más quisiera mencionar porque luego también me gustaría hablar de lo que usted conoce en cuanto a la heteropraxis es correcto bueno quizás este comentar un poquito más la doctrina de la apocatástasis se basa también en una explicación este se llama ontológica y epistemológica que habría que entender por qué un ángel que se ha negado no puede ser redimido pues simplemente porque los ángeles tienen conocimiento directo de Dios su naturaleza de conocimiento es superior a la nuestra entonces ellos conocen por especies inteligibles así se llama en la teología de los ángeles entonces cuando ellos deciden deciden de forma tácita e irreversible entonces cuando satanás y sus ángeles dijeron non servian no había duda porque su conocimiento era perfecto su intención era perfecta su voluntad perfecta entonces no hay marcha atrás ahora porque un ser humano si se puede arrepentir bueno se puede arrepentir en vida porque nuestro conocimiento es falible nosotros tenemos muy pocos elementos para entender las cosas nos equivocamos para muestra un botón estos hermanos viven equivocados por cierto aprovecho para decir que aquí no vamos a caer en falacia ad hominem no estamos atacando a personas en Cristo amamos a todos los hermanos que pertenecen a la fundación Monte Albernia pero lo que estamos atacando son sus ideas torcidas y también sus prácticas torcidas y también esto es solo una crítica intelectual porque no nos corresponde a nosotros el pastoreo y la sanción de los miembros de esta fundación sino que le corresponderá a los obispos de Colombia que son los que tienen la cura de ánimas entonces un ser humano se puede arrepentir durante su vida pero una vez muerto se cierra su kairos y ya las posibilidades de arrepentimiento ultratumba es decir después de la muerte están también cerradas entonces tanto para ángeles condenados como para seres humanos condenados ya no hay posibilidad de arrepentimiento el arrepentimiento es en vida y por eso también el poder que recibió la iglesia que también lo dice uno de los concilios es terreno el poder de atar y desatar es en esta tierra no es ultraterreno entonces nosotros los nosotros perdón los sacerdotes podemos absorber únicamente pecados de seres humanos vivos no tenemos el poder de absorber almas de difuntos por qué menciono esto porque esta práctica esta idea perdón de la apocatástasis se soporta también en una torcedura práctica de la fundación el padre cree haber recibido un carisma de dios para absorber almas de difuntos condenados y no solo eso también dice haber recibido un carisma para absorber a los mismos demonios y aquí se empiezan a acumular el montón de cosas extrañas que esta gente predica por ejemplo la exorcística clásica y católica y ortodoxa solo admite la posibilidad de la posesión de espíritus inmundos en griego se dicen neumaponeirú o neumacatardos y en cambio esta gente dice que también son capaces de poseer a una persona las almas de los niños abortados también las brujas y también almas de condenados entonces ahí empieza toda una desviación porque en medio de las prácticas exorcísticas que hacen y por cierto que las hacen inmoral ilegal e ilícitamente porque en la doctrina católica según el código de derecho canónico solo un sacerdote con licencia explícita puede hacer exorcismos pero en toda esta exuberancia y poniéndole mucha atención al demonio y haciéndole muchas preguntas al demonio han empezado a construir toda una forma particular y única según ellos de expulsar a los a los demonios aquí viene aquí viene algo de lo más particular yo no sé si quiere que entremos en el pormenor acuérdense que estos grupos no son articulados somos nosotros los estudiosos los que sistematizamos las creencias las prácticas las ordenamos y les ponemos nombres pero a veces ellos viven estas cosas en el día a día sin ni siquiera saber cómo se llaman y sin entender que hay cosas que son incompatibles en la doctrina y en la práctica pero por ejemplo ellos realizan exorcismos a través de intermediarios técnicamente yo le podría decir exorcismos por mediaticidad o channeling o canalización es decir el padre también dice haber recibido un carisma que supuestamente después distribuye entre sus seguidores de que algunos de ellos a los que les llama almas sensibles o de corazón abierto o más comúnmente instrumentos prestan su humanidad que puede ser el cuerpo o la voz para que una persona que está poseída el demonio que la posee hable a través de uno de los miembros del equipo y otro miembro del equipo siente en su cuerpo supuestamente donde están ubicados los demonios las almas de los niños abortados las almas también de los difuntos condenados y aquí hay muchas más contradicciones no sólo la imposibilidad de que un alma posea una persona que esto es metafísicamente imposible sino que tampoco entienden el problema de lo que se llama la ubicidad el espíritu no tiene ubicidad porque no ocupa lugares entonces un espíritu no está dentro de un cuerpo esto es metafísica básica tomista el demonio actúa se llama por por poder por virtus se llama acción virtual no es que el demonio está metido dentro de la persona actúa desde afuera con una virtus con un poder ahora si el demonio no posee mucho menos o sea poseer en el sentido espacial mucho menos un alma de un niño mucho menos el alma de un difunto ahora cómo se explica estos fenómenos que los que hemos participado en los exorcismos los vemos pues simple y llanamente son engaños del demonio que a veces usurpa personalidades de difuntos y también si uno le pone atención y empieza a hacer diálogo con él él es el príncipe de la mentira entonces te enreda y te mete en su juego y en lugar de ser el sacerdote el que guía el exorcismo termina siendo el espíritu del mal con sus secuaces los que con mil mentiras tejidas entre verdades terminan dirigiendo la sesión y así engañan a muchos y pervierten a muchos y hacen que sacerdotes y laicos de buena intención y de buena fe se vayan alejando de la recta doctrina de la recta práctica y de la obediencia a sus pastores terminando al final mal algo que también me llama la atención es que en alguno de esos videos que yo estaba reaccionando vi que decía el padre tómense o decía después de hacer una especie de supuesto exorcismo decía denle el agua tal santa o de la virgen o de no sé qué entonces me percataba que también dentro de esos círculos suelen usar una especie de imitación de sacramentos o algo perdón de sacramentales usted también conoce al respecto de esto es correcto padre cuando uno estudia la historia de la exorcística uno se da cuenta que antes de 1514 cuando la iglesia este universalizó el ritual y prohibió y restringió el ministerio del exorcismo pasaba lo mismo los exorcismos quedaban al libre albedrío y al criterio y a la creatividad de los sacerdotes que en aquel entonces todos eran exorcistas ahora este grupo se maneja igual este padre es lo que se podría decir sui generis él recibe revelaciones de los espíritus malignos de las almas de los condenados según él de los brujos según él hasta de las almas de niños abortados y les va haciendo interrogatorios por cierto esto está totalmente en contra de la práctica exorcística vemos en el ritual romano en la prenotanda que es este legal y que es este una guía segura para los exorcistas que se prohíben hacer lo que se llama vaniloquios vaniloquios es hacer preguntas vanas sobre temas diversos al demonio las preguntas que podemos hacer en el exorcismo son muy pocas en cambio esta gente hace cientos de preguntas y por eso el demonio empieza a decirle a través de qué color entró de qué marca de producto que comió la señora entró por usar cuál electrodoméstico de X marca entró y también ahí viene dice que también dice el padre que le han revelado Dios lo que a él le llama por cierto bastante temerario el concepto la verdadera sangre de Cristo dice él una mezcla que es de un ajo criollo que crece en Colombia mezclado con ajo y cebolla al cual lo dejan preparado y le dan a la persona varias tomas para que supuestamente vomite los maleficios por ingestión de alimentos que la gente haya podido tener y ahora es un grupo que crece constantemente en prácticas anómalas y en doctrinas anómalas porque como le digo tiene un énfasis puesto muy fuerte sobre el tema de la revelación privada entonces cada sesión de oración de liberación o de exorcismos que hacen y cada diálogo que tienen con el demonio acrecientan más la lista de cosas que supuestamente están pactadas que son nocivas y que la gente tiene que dejar ahora se plantean ellos como perseguidos él se hace llamar el profeta de Dios algunos le dicen el padre pío de Colombia bueno la misma página lo denomina la voz del profeta y los que lo siguen creen que que es un santo viviente y que ahora aquí viene el asunto más sectario todo esto lo hacen a escondidas de la iglesia en desobediencia con la iglesia porque tienen dos formas de acción una extra ante la gente que es bastante ordinaria diríamos de corte pentecostal pero nada tan extraño que pueda llamar la atención y hay otra parte de la acción que es tras bambalinas que son solo con grupos selectos donde ya empiezan con todo este montón de florituras ahora a mí también padre me ha llamado mucho la atención que en los últimos meses se hayan filtrado tantos vídeos que incriminan directamente al padre y a sus prácticas y a sus doctrinas porque los vídeos ahora sí son lo que se llama evidencias contundentes de la desviación doctrinal y de la desviación práctica que esta gente tiene aunque el hermano del vídeo que usted el otro día criticó dijo que sus ideas no representan al padre Guillermo yo puedo decir que sí lo representan porque conozco el proceder del movimiento en todos los países centroamericanos y la doctrina que siguen entre comillas porque no es doctrina es unánime y es lo mismo que este muchacho Francisco este defiende en sus vídeos excelente padre explicación lo entendemos muy bien a mí también me queda más claro al respecto de lo que yo había investigado o había conocido solamente con base a esos vídeos justamente ya que usted menciona estos vídeos que están ahora en internet les invito a todos queridos hermanos juntamente con nosotros a mirar uno de ellos que recientemente ha sido publicado para que también el padre freclaudio pueda decirnos algo al respecto porque es un vídeo muy llamativo es un vídeo que inclusive tiene un título que a cualquiera va a sorprender y el padre también ya mencionaba a Claudio al respecto de contaminaciones o inclusive posesiones derivadas de electrodomésticos en este caso de un teléfono celular o de una línea una marca de teléfonos que él sataniza que son justamente de la marca Apple de la manzanita voy a poner aquí entonces un vídeo para poder mirarlo juntos el título es Apple es de satanás con iPhone 14 prueba en vivo y testimonio el padre va a probar que iPhone es de satanás cuántos de ustedes a estas alturas deberían estar muertos yo recuerdo cuando terminamos el congreso que cinco yo advertí cinco de aquí de este congreso van a morir si no se arrepiente por evidencialmente los cinco llegaron entre lunes y miércoles más o menos llegaron a la fundación para gloria a Dios hoy hay cuatro convertidos y uno que está pataleando y que si se descuida lo mata y lo van a matar con la tecnología Apple porque entonces de principio este es directo el padre no anda con con este desviaciones no anda con este encubrimiento va directo Apple directamente es el encargado de matar también a las personas a través de su influencia que la tecnología Apple te abarca el cerebro te coge el cerebro te coge los sentimientos ojo a lo Apple doctora para qué es el celular ahora mismo lo quiebro no me mire peo venga para acá porque esa tecnología hay que quebrarla y quemarla ahora me lo entrega pues para que no se asuste tanto el otro de atrás también lo va entregando si quiere que le saque el diablo quítense el aceite del diablo yo recuerdo y aquí hay gente que se testiga en el año 2020 cuando nosotros empezamos a romper los pactos de la tecnología Apple una médico que ahora es religiosa de claustro es una médico especialista doctora en un montón de cosas y entregó dos MAC de más de 15 millones en el año 2020 dos MAC paralelamente cuando estamos haciendo el ejercicio de romper esa espiritualmente lo que se ligaba la persona a la doctora le dio un infarto que dijo la bestia durante mucho tiempo le serví para darle inteligencia y dice la inteligencia hoy es artificial la inteligencia humana se acabó porque yo la pongo la tecnología y es verdad hay una manera muy sencilla de mostrar lo malo bueno en la primera parte de este video entonces lo que hace el padre es explicar con base a un testimonio de que realmente la tecnología Apple está maldita o que el demonio se vale de ella para dañar a las personas inclusive habla de un infarto allí padre de principio quizá quisiera hacer algún comentario porque en este momento ya va a hacer la prueba sí yo quisiera ya leyendo entre líneas aquí ya tenemos elementos pentecostales de lo que se llama la tercera ola pentecostal o mejor dicho neopentecostal y concretamente del movimiento que se llama combate espiritual tal vez hacer una introducción rápida de que es el pentecostalismo el pentecostalismo es un movimiento que diríamos entre comillas evangélico que nació de la línea de los anglicanos del rey Enrique VIII allá en el siglo XVI en Inglaterra de la cual con el tiempo se desprendieron dos movimientos que son importantísimos que son los metodistas y los bautistas de los cuales nacieron dos pastores que son William Seymour y Charles Fox Parham que en el año 1902 en Estados Unidos ya habiendo fundado Estados Unidos fundaron lo que se llama el avivamiento de Azusa Street y ahí nació lo que se llama el pentecostalismo clásico de primera ola tenemos una segunda ola que es la de los años 60 que es donde crecieron tanto y se hicieron tan famosos que en reuniones ecuménicas empezaron a reunirse pentecostales anglicanos y católicos y así nació por influencia pentecostal la renovación carismática católica y ahí entró el pentecostalismo en iglesia católica por la segunda ola a la tercera se le llama a la que empezó en el año 1982 especialmente con este peter Wagner y Ed Wagner y otros expositores y se llaman neopentecostales porque ellos ya van hablando no como los clásicos de un segundo bautismo en el espíritu sino ya hablan de un tercer bautismo en el espíritu que dicen ellos que es para el igle crecimiento en fin no me voy a meter en teología pero dentro de las prácticas que ellos hacen y ponen todo el énfasis en el combate espiritual y basan toda su acción en un concepto que se llama transmigración de espíritus ellos creen que los espíritus se pasan por generaciones por lugares o por objetos entonces aquí hay una idea clásica del pentecostalismo de tercera ola un elemento material supuestamente y presuntamente pactado que si yo lo compro me causa algún grado de disturbio preternatural entonces hay otra idea que subyace que es obviamente lo que se llaman los derechos legales del demonio que yo a través de actos concretos le doy potestades al demonio y que el demonio toma potestad sobre mí en este caso con una acción de compra porque según parece basta con tener uno de estos teléfonos de la manzanita para ya quedar poseído esto es algo novedoso entonces aquí ya yo veo ideas que son de corte pentecostal y obviamente he notado con el tiempo que también hay otra idea que subyace y que se ve en este video que son los derechos supuestamente legales que la persona concede al demonio a través de actos concretos que va desde un pecado un asesinato pero parece también que en este caso hasta por un acto de compra porque parece ser que basta con tener un teléfono de estos y ya yo quedo preternaturalmente afectado esto yo como demonólogo y que tengo bastante experiencia me parece una idea bastante ridícula que solo por la posesión de un electrodoméstico ya se dé una acción preternatural extraordinaria esto no se encuentra en ningún manual no existe en la tradición católica esto es totalmente invento y soy generis en este movimiento de la fundación monte albernia esto es pentecostal claramente muy bien continuamos viendo el video de un elemento externo venga Juan Pablo le voy a demostrar a usted como es de mala la tecnología venga por acá muéstrame su mano izquierda así para acá mírame para acá no piense en nada yo voy a medir que tanto es este muchacho no piense en nada 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 no lo dejé abrir no lo dejé abrir piense en una botella de aguardiente si listo piense en nada cierre los ojos piense en eso mire como se abre o sea básicamente cuando piensa en algo malo este él puede abrir el círculo que hace este muchacho con con sus dedos hasta ahí es la explicación veamos como continúa no lo dejé abrir a ver vamos este es menos malo pensamos ¿quién tiene un apple? tráiganlo préstelo si sale malo se lo quiebro ahora mismo tranquila esta es la primer toque porque es el toque del bolsillo se llama esto este es apple yo quisiera mencionar solamente una cosa si es que el padre realmente o sea si él realmente creyese que esto es algo satánico que esto es algo que causa tanto daño no pienso que haría bromas tales no sino que debería tener una real inclusive como conciencia de que lo que está haciendo y tratando pues implicaría un perjuicio tan grande para la persona que inclusive él habla de muerte entonces inclusive banalizar su propia doctrina solo podría hacerlo el que la crea que cosa así es padre esto para mí es bastante diría ridículo porque medir un supuesto objeto que técnicamente si usamos el lenguaje de la iglesia tendría que estar infestado y que yo lo mido en su grado de infestación por esa prueba por cierto se parece a algo que hacían en los años 90 algunas corrientes de la nueva era cuando se usaba la práctica de lo que llamaban la orinoterapia y que pedían a las personas que se hicieran vegetarianas y que solo tomaran líquidos y hasta su propia orina donde hacían una prueba similar cogían plantas y se les iban poniendo la palma a la persona y le hacían esa prueba de los dedos y si los dedos se abrían o no se abrían no recuerdo bien la persona era compatible o no con esa planta y eso si lo podía o no lo podía tomar entonces esto es un elemento obviamente de la nueva era y pagano que está metiendo ahora obviamente si existiera tal medición de un elemento material que está infestado entonces involucra a dos personas al que tiene el teléfono pero también al que abre los dedos y había interacción de dos sujetos y supondría carismas y la iglesia es clara y hasta lo dice la misma asociación internacional de exorcismos de exorcistas no se pueden usar carismáticos durante el quehacer exorcístico ni en el discernimiento ni en la terapia ni tampoco en este el acompañamiento final porque esto sería este inmoral esto lo dice en el directorio para exorcistas en el 140 y en el 185 del directorio de la AE de la asociación internacional de exorcistas ¿por qué? porque un presunto carisma tendría que ser discernido por la iglesia entonces basar un discernimiento en un carisma y en un carismático sería inmoral ahora ya analizándolo desde el punto de vista de la lógica analítica desde la búsqueda sincera de la verdad esto es ridículo poner teléfonos de varias marcas en una mano y por esa prueba tan ridícula decir que algo está como dicen ellos pactado repito esta es una idea pentecostal elementos que pertenecen en derecho al demonio porque alguien los pactó con la idea de que si yo le paso este elemento a alguien sea por regalo o por compra entonces yo infesto o poseo a la persona que llegue a poseer tal elemento esto está lejos de la doctrina católica y de la práctica católica en todo sentido se entiende pues se entiende muy bien quizás solamente explicar que cuando el padre freclaudio menciona de la utilización de carisma significa que justamente como lo ha mencionado que el carisma personal que uno suponga tener sea justamente la prueba y de digna por la cual uno pueda determinar algo a nivel sobrenatural o preternatural mejor dicho e inclusive llegar a declarar o discernir sea dado posesión supuestamente o contaminación o infestación demoníaca por este carisma personal que yo pueda tener y por ello este lo que la iglesia siempre manda o propone es seguir más bien los parámetros que la misma iglesia ha determinado y menciono esto porque quizás alguna persona dirá pero es que hay un padre carismático entonces un padre carismático no puede hacer un exorcismo lo puede hacer si es que tiene evidentemente el permiso del obispo pero que tiene que seguir las reglas no que proponga su carisma personal sino que tiene que seguir justamente las directrices de la iglesia católica padre el tema de los carismas es un tema pues también importante en este sentido porque esta gente se dice adornada por nuevos carismas lo que tenemos que tener en claro que según la recta doctrina en la iglesia la que disierne carismas y también la que organiza y administra su recto este uso ahora dentro de el oficio del exorcista el único que disierne es el exorcista mismo en primera persona y no se puede valer ni de carismas propios ni de carismas ajenos porque como digo acá hay otro problema habría que hacerle primero un gran discernimiento al sacerdote que dice tener carismas y a los colaboradores para garantizar lo que se llama la etiología el origen de los presuntos carismas que tiene entonces es inmoral ¿por qué? porque para poder hacer una acción exorcística tengo que llegar a la certeza moral en cambio los carismas lo único que dan son certezas subjetivas no objetivas y luego está el tema de los pseudo carismas hay cosas que en apariencia parecen ser divinas pero son engaños del demonio también está el tema de los disturbios psicológicos y psiquiátricos ¿quién me garantiza que algo que la persona dice tener y que supone ser un carisma es una enfermedad psicológica o psiquiátrica por eso es totalmente inmoral el uso de carismas ahora llámese carisma llámese mediaticidad llámese sensibilidad ni del propio exorcista ni del sus colaboradores el diseñimiento que usa la iglesia en la exorcística clásica es discernimiento por exclusión teológico y racional sin participación alguna de elementos carismáticos ahora que hay exorcistas que usan carismas y que yo no sé si la iglesia les ha discernido si el carisma es verídico o no ese es otro tema pero desde el punto de vista moral es inmoral usar carismas en el discernimiento en la terapéutica y en el acompañamiento de las personas con verdaderos disturbios y esto lo predica ya la asociación internacional de exorcistas y también por ejemplo el directorio para exorcistas de la arquidiócesis de México también ya lo deja bien claro también en Estados Unidos también está bien claro en la conferencia episcopal norteamericana y cada vez más se va extendiendo acabemos de ver el video a ver si es que hay algún detalle también que se pueda analizar listo acá acá ¿cómo se abre? mire el cuadro el rostro de San Francisco el cuerpo es templo del Espíritu Santo ya lo ya lo voy a votar piense y le voy a mostrar una cosa a ustedes aquí piense que usted vive en unión libre listo el propio cuerpo rechaza lo que le es nocivo maldito perjudicial para su propio cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo entrega y presta el que nos haga gracias libro ya vio en carne propia para que usted mismo se haga la pregunta ¿cuántas cosas perjudiciales a mi cuerpo tengo yo? venga le muestre una cosa le voy a demostrar como es de mala la ropa negra así no piense en nada listo piense en esa camiseta negra que usted tenía ojo el cuerpo rechaza lo que le es maldito gracias imagínese padre entonces el negro está pactado el metal está pactado por eso ellos no usan rosarios de metal pobrecitos todos los padrecitos que usan sotana negra entonces están tomados por el espíritu del mal por eso esto es un movimiento típicamente pentecostal se llaman pandemonistas porque ponen en todo lado al demonio y le dan más importancia que a la gracia de Dios entonces hay lugares que están como dicen ellos con fortalezas y hay que derribar fortalezas hay objetos que están infestados entonces tengo que andarme protegiendo de objetos de colores de marcas también hay personas que me pueden contaminar entonces entran en una fobia y también psicosis porque todo está endemoniado por eso es que los pentecostales de tercera ola predican que la única acción y la más importante que puede hacer un cristiano es el combate espiritual y por eso todo 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 está centrado en acciones exorcísticas y digo exorcísticas porque bueno no vamos a entrar en el tema de la oración de liberación que es un concepto que no es católico que no está en el depósito de la fe versus lo que hace la iglesia católica que es el exorcismo pero lo típicamente exorcístico es la autoridad confiada por Cristo a la iglesia en la autoridad de los obispos y de los obispos un delegado a uno o varios sacerdotes entonces esto es un ejercicio reservado con licencia no es abierto a todos los laicos en cambio los pentecostales creen que todos todos tienen que luchar y todos recibieron el poder y todos recibieron carismas y tienen que andar haciendo mil oraciones y también cosas que rayan con lo mágico porque son visibles diría hasta ridículas padre me llama la atención al final del video le presento la pantalla aparece este libro también dice oraciones de liberación tienda madre Laura y aquí es el libro del padre Guillermo León Morales oraciones de liberación ¿con eso usted al respecto de esto que es lo que contiene el libro sabe o le han comentado si claro tengo de hecho una colección porque empezó desde hace años empezando por ser un folletito rojo con la misma imagen este delgadito después sacaron este otro entonces ya le pusieron número dos en romanos después otro número tres después ya editaron este uno parecido a este y con el tiempo dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez han ido haciendo ediciones y también han ido agregando nuevas prácticas y nuevas oraciones por cierto uno de los exorcismos que viene ahí que se llama exorcismo este de León trece que lo practican todos los ferigreses en esta fundación está prohibido y solo un exorcista lo puede hacer y esto quedó bien claro en una de las instrucciones que publicó la congregación para la doctrina de la fe también este el uso del lenguaje lo que se llama imperativo o imprecativo que ya son órdenes al demonio pues solo puede hacer un exorcista dentro de la iglesia católica y esta gente pues todo lo que hace por eso digo es acción exorcística que se parecería más a lo que la iglesia considera como exorcismo privado al menos de que usen ya formularios oficiales pero como sea el padre si está suspendido y si los laicos canónicamente no lo pueden hacer entonces también están en contra de la obediencia en contra de la ley en contra del código de derecho canónico ahora aquí vienen las contradicciones como puedo luchar contra el demonio con herejía como puedo vencer al desobediente con desobediencia como puedo exorcizar al que rompió la comunión de los ángeles rompiendo yo mismo la comunión con mi iglesia y con la tradición con el depósito de la fe entonces por eso todo indica que este es un verdadero movimiento sectario de hecho padre le puedo decir que de todos los movimientos intra eclesiales de talante sectario que he estudiado en mi corta vida este es el que más me ha preocupado y al que le veo una grave peligrosidad porque todas estas cosas que hacen estos laicos sin entrar en juicio de valor y sin juzgar su conciencia porque estoy seguro que muchas personas de buena de buen corazón están siendo engañadas y creen honestamente en las falsedades que dice este sacerdote bueno están cayendo en su trampa y muchos van a quedar de verdad mal a nivel de disturbios espirituales precisamente porque hacen un montón de prácticas anómalas y basadas también en herejías entonces es un movimiento peligroso en ese sentido y yo ruego que los obispos de la conferencia episcopal colombiana tomen cartas sobre el asunto porque bueno ya hay suspensión que dicha antes andaba libremente por donde quería este sacerdote pero esto es hay que ir más allá yo creo que ya es hora de enviar todas estas doctrinas a la congregación para la doctrina de la fe para que sean analizadas por un tribunal con autoridad y que la sancionen y que se le ponga un ultimátum porque no obstante el padre está suspendido la fundación sigue actuando y todos los grupos en América Latina que son y que tienden hacia la oración de liberación y que están emparentados con el pentecostalismo de segunda ola especialmente los que son afines a la renovación carismática están en peligro ¿por qué? porque ven estas cosas novedosas y las están poniendo en práctica y las están adoptando y mezclando entonces están saliendo nuevas mutaciones casi que todos los grupos de oración de liberación que he visto en Costa Rica tienen uno varios o todos los elementos de la fundación Montalvernia ¿por qué? porque han asistido a sus congresos convenios y quiero hablar de que también hay religiosas involucradas sacerdotes dioses sanos también que se han metido a aprender este tipo de acciones y las hacen a escondidas de sus obispos y también tienen seminaristas y los infiltran en las diferentes dioses y seminarios y son fieles al padre o sea como le digo tienen un verdadero comportamiento sectario que la iglesia debería de atender y de y de sancionar muchas gracias padre por compartir esto realmente es muy valioso en cuanto quizá una tercera última parte de este encuentro que ha sido realmente muy beneficioso también sé que las personas que están hasta aquí escuchando lo sienten así padre ya que ha mencionado por ejemplo a la renovación carismática o aquellos que son más de talante carismático dentro de la iglesia católica qué recomendación podría dar a los fieles en general en este caso a los laicos pero también a los sacerdotes para que no caigan quizá en doctrinas en posturas o quizá en inclusive solamente convicciones personales que vayan tocando esto que hemos tratado hoy justamente al respecto de todo este mundo supuestamente para ellos de exorcismo de liberación bueno lo primero que podría decir y para ser honesto intelectualmente es que hablé de grupos afines a la renovación pero no podemos caer en falacia de generalización diciendo que toda la renovación carismática es desviada y torcida no conozco muchas experiencias algunas muy rectas muy obedientes y muy ortodoxas y acuérdense que también la renovación carismática es un movimiento eclesial con personería jurídica y que está en regla ahora pero dentro de la renovación hay algunos grupos que están más acorde con el depósito de la fe otros que están más lejos entonces que hay que asegurarse bueno número uno de formación católica y que sea dentro del depósito de la fe y aquí ya empezamos con el primer problema hasta hace pocos años empezó a haber formación seria para exorcistas no hay casi literatura sobre exorcística católica en español entonces aquí empezó el problema que hicieron muchos católicos laicos y sacerdotes empezaron a leer libros pentecostales de tercera ola por cierto tengo una colección aquí en mi habitación y tengo más de 70 entonces está plagada América Latina y son muy baratos y hasta se pueden descargar en versiones electrónicas gratuitamente entonces asegúrese que el libro sea católico luego hay que tener cuidado porque los libros que andan y que existen los más famosos son del padre Fortea del padre amor ellos también tienen sesgo pentecostal hay que admitirlo ellos dan opiniones personales pero no todo lo que dice el padre amor y el padre Antonio Fortea este es católico acuérdense que hay que diferenciar entre lo que es doctrina y lo que es opinión teológica lo que se llama teologúmeno entonces hable con un experto alguien que conozca el tema para que le ayude a discernir tres si usted tiene dudas vuelva a ver para atrás vuelve a ver que han hecho los padres de la iglesia los santos métase a la página también de la asociación internacional de exorcistas esto es un esfuerzo que se está haciendo universalmente importante de formación y si algún sacerdote siente especial sensibilidad hacia el tema de la exorcista que hable con su obispo se están haciendo muchos esfuerzos de formación para sacerdotes que quieren participar en este ministerio ahora si tu obispo no quiere nombrar tu obispo perdón exorcista no importa puedes pedir permiso para llevar el curso y tener una formación general recta católica según el depósito de la fe y entonces ir purificando elementos yo recomendaría que si encuentras casos averigües en la diócesis quien es el que tiene autorización del obispo para el discernimiento atención y seguimiento de casos de presuntos disturbios espirituales si tu no sabes no te metas este es un tema delicado hay que estar científicamente preparado teológicamente preparado porque el primer afectado puede ser tu mismo sea laico o sea sacerdote yo no sé por qué desde los años 70 con la película del exorcista muchas personas vieron algo agradable y bonito meterse en este campo los que estamos metidos yo le puedo decir no hay ningún sacerdote que esté cuerdo que pueda decir que es bonito y que quiere estar en este ministerio lo hacemos por servicio de caridad pero es un ministerio terrible peligroso es quizás el área de confín y la primera línea de batalla y presenta muchos peligros para todos los sacerdotes y laicos que se meten en estas doctrinas y prácticas desviadas dense cuenta que ya están en las redes del príncipe del mal ya están en desobediencia ya están en doctrinas torcidas en prácticas torcidas y que todo esto pues va a ser en algún momento juzgado así que vuelvan a la recta doctrina Dios nos da la posibilidad de convertirnos y la conversión no solo es un cambio moral también es un cambio de mentalidad eso es lo que significa metanoía metanús cambiar la mente y para cambiar la mente busca solo fuentes fidedignas excelente excelente padre muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido hay aquí algunos temas que seguramente también la audiencia quisiera tratar o profundizar más así que que no sea esta la primera y última vez sino que Dios así lo permita pues tengamos otra conversación al respecto también de algún otro tema que usted se ha especializado así que muchísimas gracias fray Claudio por este momento si no es mucha molesta y nos puede dar la bendición a mí y a toda la audiencia y también si quiere decir algo para terminar con mucho gusto padre lo quiero felicitar el esfuerzo que usted hace usted tiene una generación diferente a la mía y el título de sus páginas lo delatan es un millenial y estos medios de comunicación masivos son un nuevo areópago un lugar desde donde se puede hacer mucho bien y predicar y estamos en la misma lucha siempre luchando por la verdad por la recta doctrina y la recta práctica entonces puede contar conmigo este movimiento y el pentecostalismo y la exorcística solo una de las áreas en las que me he metido pero mi conocimiento va más allá de la nueva era de la santería etcétera entonces espero que sea una primera colaboración y que haya muchas más porque nos tenemos que usar de todas las herramientas y unirnos en Cristo trabajamos para lo mismo y yo creo que Dios nos dio un corazón similar estamos los dos trabajando por crear conciencia por formar también por exponer lo que está torcido y obviamente siempre pidiendo la conversión de las personas y a las personas pues sigan buscando la verdad con todo lo que tengan cuestionenlo todo desechando lo malo y quedándose con lo bueno nos decía nuestro querido San Pablo entonces muchas gracias padre y quedamos disponibles y abiertos para futuras colaboraciones su bendición le doy la bendición entonces le parece y también aclarar esto es un tema hay bendiciones que son lo que se llama deprecativas y otras que son este constitutivas yo no puedo bendecir agua a través de de una transmisión pero si puedo bendecirlos ¿por qué? porque es una bendición deprecativa el de en latín significa bajar y prex prexis oración para que baje entonces el sacerdote solo invoca y es Dios el que bendice por eso los católicos no decimos bendiciones como dicen los protestantes aunque cada vez oigo a más católicos saludando así nosotros decimos que Dios te bendiga entonces lo que voy a hacer es deprecar pedirle a Dios para que baje la bendición donde quiera que estés Dios que es omnipresente Dios que si tiene ubicuidad que si está en todos los lugares te va a bendecir donde estés incline su rostro para recibir la bendición que el Señor esté con ustedes que el Señor los bendiga y los guarde haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Muchas gracias Padre Fray Claudio un gusto muy grande a ustedes hermanos hasta pronto La verdad nos hará libres ánimo hermanos Un salto Un salto Y